José López es una persona muy poderosa, lo sabe muy bien la diputada Zubik. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Ya vamos a estar, cuando me digas Ezequiel, vamos a estar recordando un momento de lo que pasó en el Parla Sur, porque ahí sucedió algo premonitorio, porque la diputada Zubik lo denunció, una vez más a José López. Vamos a escuchar lo que ella dijo y lo que contestó. Lo tenemos ya para introducir y poner el contexto de por qué queríamos tenerla hoy a la diputada. Fue en abril, se inauguraban las sesiones del Parla Sur y la diputada Zubik dijo esto. Por supuesto que no entiende lo que es la ética, ni los principios, ni la conducta. Aquellos que han integrado un gobierno que nos ha dejado más de 14 millones de pobres. Y estamos hablando de una de las estafas más grandes al pueblo de la nación argentina, que se estima en 10.000 millones de dólares. Entre Lázaro Báez, Máximo Kirchner, Julio De Vido, aquí también tenemos un funcionario, José López, segundo del Ministerio, y gran parte de planificación de los parlamentarios, y no todos, y quiero hacer muchas salvedades y excepciones, están siendo investigados, sospechados e imputados en varios delitos contra el erario público. ¿Por qué lo había planteado y me dijo, no, yo nunca te denuncié a vos? Creo que fue un exabruto, un tema que no tenía absolutamente nada que ver, y creo que nosotros no vamos a entrar en ninguna provocación, independientemente de que cualquier duda de cualquier juez, estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que tenga que dar. Estoy orgulloso de lo que se hizo en estos 12 años, y en cuanto a mi respecta, puedo dar todas las explicaciones que tenga que dar. No tengo ningún inconveniente. Bueno, van a sobrar momentos para dar explicaciones, ¿no? ¿Sorprendida por el episodio en sí, por la anécdota? No. Por suerte no perdemos la capacidad de indignación. No he perdido la capacidad de indignación, pero sí perdí la sorpresa, lamentablemente. Hemos advertido esto durante muchos años, y lo que decíamos era justamente que el dinero físico, como decía Farinia, existía. Cuando nosotros planteábamos el tema de las bóvedas, que estaban en Santa Cruz, que ellos necesitaban tener ese dinero físico, porque era innumerable la cantidad, era muchísima cantidad de dinero. Hablamos, ellos están gobernando la provincia de Santa Cruz ya hace más de 24 años. José López se inicia ya por el año 1987 en la Intendencia Néstor Kirchner, como Secretario de Obras Públicas. Luego pasa a Vialidad, siempre relacionado y vinculado con la obra pública. Y de ahí pasa como presidente del IDUV, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, ahí ya sospechado y denunciado por ciertas y serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Ahí empieza todo lo que es el plan de vivienda FONAVI, creado por José López, preñado por José López y por Néstor Kirchner, donde también interviene allí una financiera de Ernesto Clánez para el financiamiento de determinadas obras. Ahí también interviene Credit Sol, otra financiera también vinculada a Ernesto Clánez y a Néstor Kirchner. En realidad lo que hicieron fue reproducir, replicar lo que habían hecho en la provincia de Santa Cruz a nivel nacional. Una persona de extrema y estrecha confianza de Néstor y de Cristina Kirchner, por supuesto de Julio De Vido, quien en realidad él es uno de los testaferros. El que llevó adelante la ejecución respecto a la estafa que hemos padecido los argentinos, una de las más grandes de la historia argentina, decimos nosotros, fue Julio De Vido. Lo hizo en Santa Cruz, lo reprodujo a nivel nacional. El encargado de la parte logística, el ejecutor, fue José López. Y José López además tiene otros testaferros. Y hay otras aristas que es lo que nosotros planteamos que entendemos la justicia debe avanzar. ¿Se sabe quiénes son o se sospecha quiénes son esos testaferros? Sí, han habido ya denuncias al respecto. Estamos hablando de una consultora que además tiene vínculos muy directos con el gobierno de Venezuela. Hablamos de Consular, es una consultora. Allí está Donini y Pinto, Jorge Donini y Pinto. Personas vinculadas directamente al exministro Julio De Vido. Él también confiesa haber trabajado directamente para ellos en su momento. Antaño en la provincia de Santa Cruz, personas de Santa Cruz. Tienen sus oficinas en Río Gallegos, en Córdoba y en Buenos Aires. José López lo que pedía a las empresas constructoras, les obligaba a esas empresas constructoras a contratar a esta consultora, Consular. Y esta constructora tuvo dentro de la cartera, empezó con una capital social muy bajo y luego hizo frente, presuntamente, a obras muy grandes. Yacireta, una destilaría de YPF, gran parte de las rutas más importantes del país. Y llegó a Venezuela, llegó a Venezuela con una homónima de Consular. Y allí los socios son Donini y Pinto y el hijo. Y este es un dato interesante. Juan Donini, actual ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, SADUS sigue siendo accionista de esa empresa, de esta consultora que operó en Venezuela y que fue denunciada por SADUS, recuerda usted a ese embajador, cuando él denuncia a esta embajada paralela. ¿De qué se trataba? Se trataba en realidad de Consular al principio, lo que había hecho era un emprendimiento para sembrar papas. Y después, bueno, era presuntamente la actividad inicial. Bueno, hay que ponerle un título. Claro, hay que ponerle un título. Y ahí en más se empieza a operar. Y luego lo que hicieron fue el tema de planes de vivienda con un sobreprecio extraordinario que fue denunciado en Venezuela. Y están hablando de cerca de 17 millones de sobreprecios. De modo que no hay operación de la que haya participado López, que no haya estado de la mano de Jaime. De De Vido. De De Vido, perdón. Y De Vido sería el recaudador y López el cajero. Exactamente, así es. Y esto hizo en Santa Cruz. Trabajó de la mano al lado de Julio De Vido. Esto lo aprendió, digamos, en la provincia de Santa Cruz. Y lo reprodujo a nivel nacional. Es decir, fue al Ministerio de Planificación con Julio De Vido. Y también llegó a su gente. Hay dos personajes que nadie nombra. Uno de ellos es el denominado Ñoqui Fernández. Guillermo Fernández, una persona que se enriqueció en una manera extraordinaria. Hay viajes, tiene aviones propios. También con la obra pública. Exactamente. Y la otra persona es Nivelo, que también está involucrada en todo lo que fue el manejo de obra pública con Milagro Sala. Está denunciado y está investigado también por esto. Ahora, lo que nosotros pedimos es lo siguiente. Esto que ustedes acaban de ver es producto de la impunidad. Es producto de que la justicia no avanzó, no investigó. Y ha tenido que pasar este tipo de cosas. Es decir, primero, en la rosadita ver cómo contaban dinero para que Casanelo mueva algo. Y en realidad, lo que hizo fue un reality show, porque tampoco tomó medidas de prueba. Es decir, Lázaro Báez hoy está detenido por el Vido de la Rosadita. Pero no por la cantidad innumerable de pruebas que presentamos en la justicia. De hecho, él dijo, contar dinero no lava nada, ¿no? Se lo dijo en la cara al juez. Ahora, lo que pedimos nosotros... Y esta frase vuelve. Lo que nosotros pedimos ahora, y pensamos que la justicia es lo que debería estar haciendo en este momento, es estar allanando los domicilios de José López, de su esposa, las sociedades de José López y su esposa, de su suegra, de sus hijos, y de sus testaferros. Y la verdad que ahí tiene la oportunidad de hacerlo ya. A diferencia de Báez que tuvo, se tomó, porque de la rosadita usted recuerda, además, desde que apareció el Vido de la Rosadita, hasta que se actuó, pasaron semana. Acá lo han tomado infragante. Es un tema notable este de guardar el dinero, el líquido en las casas y demás, porque esto habla efectivamente de una dimensión de dinero difícil, ¿no es cierto? Nace en 1987 con Bombón Mercado, llamaban Bombón Mercado al marido de Alicia Kirchner. Que falleció. Que falleció. Él fue el primer recaudador de Néstor Carlos Kirchner en la intendencia. Empiezan en la intendencia de Río Gallegos, el primer valigero recaudador fue Bombón Mercado. Luego, quien sigue fue Copetti, que era el tesorero del Frente para la Victoria. Segundo recaudador. ¿Cómo era esto? La mayor parte de los empleados públicos tenían un código de descuento en sus haberes, en su sueldo, y ese descuento iba a las cuentas del Frente para la Victoria. El recaudador de esto era Copetti. Claro, el diezmo de los sueldos, ¿no? Todo solo de los sueldos. Las afirmaciones políticas lo suena hacer y de las concesiones de obras también. Y petroleras. Y petroleras. Recuerden la capital del piquete, decían Caleto Olivia. Es decir, el inventor, la invención del piquete la lleva adelante Néstor Kirchner. La capital del piquete, Caleta Olivia. ¿Por qué? Polo petrolero. Y lo que hacía Copetti era recaudar ese dinero también, ¿no? ¿Qué era, digamos, si usted tuviera que decir en gradación de porcentaje, porque obviamente estaba Néstor Kirchner, De Vido y López. ¿Con qué se quedaba López, más o menos? ¿Hay una estimación de esos porcentajes de cuánto es? Muchísima cantidad de dinero. López tuvo un crecimiento de un 698% en su patrimonio. ¿Ah, sí? De ahí tenemos que empezar a evaluar la derivación de sus testaferros, es decir, sus familiares directos, porque generalmente son o sus esposas o sus hijos que involucran a sus hijos en esto. Es una cosa increíble. Su suegra también está involucrada. Se ha pedido la unidad de información financiera de Brasil respecto de sociedades vinculadas directamente a José López. Es decir, esto trasciende las fronteras de la República Argentina. Ya estamos hablando de Venezuela y negocios. De José López con Consular y sus testaferros, Donini Pinto, testaferros de Julio De Vido. Y también en Brasil. A ver, esto es la ruta del dinero acá. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Es diversificado, claro. Claro, es una de las derivaciones de la diversificación de la ruta del dinero acá. Tenemos por un lado obra pública, que por supuesto está imputado José López por esto, porque por sus manos pasaba la forma discrecional en el otorgamiento de esas licitaciones. ¿Era plata que ya le estaba, por decir, en el esquema, él ya tenía asignado un porcentaje o era plata que él se quedaba, digamos, casi como hecho de decir, bueno, le voy a robar a un ladrón? Vuelto. Todos tenían un porcentaje importante. Ajá. Y todos hacían acopio importante. En el último tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Ellos no pensaban perder el poder. Entonces muchos de ellos se llevaron mucho dinero. Hubo una reunión donde se distribuyó entre las personas más importantes una cantidad importante de dinero. ¿Cuándo fue eso y dónde se salió? Eso fue unos días antes del 10 de diciembre. Ajá, o sea... Y nosotros aportamos esto a la justicia y pedimos los allanamientos en las casas de estos funcionarios. No dimos nombre ni dijimos esto públicamente, pero esto fue así. Ahora, esto que decías de involucrar a los hijos, de que toda la familia esté involucrada, ¿es un signo de impunidad o es un nos salvamos todos? ¿Por qué involucra a los hijos? Eso habla de la condición humana, ¿no? Porque ninguno de los cortocircuitos entre Lázaro Báez y su esposa tuvo que ver con los hijos. Si no hablás vos, hablo yo. Si involucran a los chicos, hablo yo. Y sin embargo, esto, en el secreto de vos, es para el consumo interno de la familia. Hay algo mucho más profundo. Y es lo siguiente. Cuando nosotros decimos 24 años de kirchnerismo, hablamos de una generación entera que solo vio esto. Claro. Que no tuvo posibilidades de ver otra alternativa y que entienden que esto está bien. Es muy difícil esto. Cuando vos planteás, mira, esto no se debe hacer. Hubo un corrimiento de los parámetros morales y culturales en la provincia de Santa Cruz, con esta discrecionalidad, con la hegemonía del poder, con detentar el poder, con el avasallamiento a las instituciones, la violación constante a las reglas y a las normas. Entonces, ¿qué es lo que aprendieron los hijos del poder en la provincia de Santa Cruz? Que esto estaba bien. De hecho, vemos muchos seguidores del kirchnerismo justificando el robo. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esto del roban pero hacen o robaban porque tenían que enfrentarse a las corporaciones. Y financiar el proyecto y todo. Ahora, pensar distinto. En realidad, siempre que no financiaban nada el proyecto, se financiaban ellos, ni siquiera era para financiar. Y hay algo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos lo siguiente. Yo respeto que pienses diferente. Sí, claro. ¿No es cierto? Y la pluralidad y la diversidad es fundamental en democracia. Ahora, robar no es pensar diferente. No, claro. No hay justificaciones para robar. Y hay un dato más. Nosotros, yo he pedido ahora ante el Parlaseucio y parlamentaria del Mercosur, ese enfrentamiento que tuvimos tenía que ver con dos cosas. Nosotros llevamos adelante dos campañas. Una que es chauferos y otra es chau privilegios. Y en chauferos lo que planteamos es esto. Ellos lo que querían y ahora se demuestra, eran los fueros. Y extender los fueros de los diputados y senadores a los parlamentarios del Mercosur para tener esta inmunidad. Para esto, claro. Ya tenemos detenida a Milagro Sala y a José López, gracias a esta campaña de chauferos y al fallo de Servini de Cubría, que se eliminaron esos fueros. Y lo que pedimos ahora es que renuncien a su sueldo en el Parlamento del Mercosur porque no es ético, ¿no? ¿Cómo manejaba José López la distribución de los grupos empresarios a los cuales asignaba? Es decir, era solamente Según la Comunidad, porque estaban obviamente los grupos, ahí estaba Lázaro Báez, estaba Electro Ingeniería, Cristóbal López, había toda una disputa entre ellos también, ¿no es cierto? ¿Cómo lo manejaba eso José López? ¿Tenía juego propio? No. ¿Respondía a órdenes? Nunca tuvo juego propio José López. Fue siempre una persona muy obediente como Lázaro Báez. No son personas con pensamiento propio. Y de hecho vemos, porque todos dicen, ¿cómo es posible haber revolvido un bolso con dinero en un monasterio? Claro. En realidad, bueno, la impunidad embrutece quizá lo que hace es agudizar determinadas cosas en las personas, personas con ciertas limitaciones. Él era un ejecutor de órdenes. Las órdenes las llevaba adelante Julio De Vido hacia él, pero él tenía un vínculo directo con el expresidente y con Cristina Quijana. Claro, ¿por qué sobre el proceso? Porque él tenía acceso directo. Directo. Él era una de las personas de extrema y máxima confianza. Recordemos, 1987 hasta el 2015, acompañó en la gestión de la provincia de Santa Cruz y luego a nivel nacional. Ahora, lo que pedimos es, como decía anteriormente, lo que ha sucedido y todo esto que hemos visto en realidad fue producto de haber garantizado impunidad. Lo que planteamos es que queremos los responsables políticos de esto que estamos viendo presos. Hay un punto final de, no sé qué es lo que sabe usted, porque efectivamente él tuvo el dato de que le iban a llenar la casa. César, fue una filtración importante. Fíjese que de no haber ocurrido este episodio, ¿hay alguna idea de quién filtró eso? Digamos, si hay alguna estructura de protección alrededor de esta persona. Porque, repito, por suerte apareció el vecino. Si no, él estaba escapando de un allanamiento. Como le contaba, antes del 10 de diciembre hubo una distribución de dinero. Primero, cuando intentan allanar el domicilio de Julio De Vido, Julio De Vido dice, yo tengo fueros, no me pueden allanar el domicilio. Hubo una distribución de dinero luego de ese... Luego de eso. Exactamente. Eso fue lo que sucedió. O sea, que el domicilio de De Vido. Exactamente. Se vació. Por eso estamos pidiendo ahora los allanamientos, que deberían de estar haciéndolos en este momento, mientras hablamos acá, de todas las propiedades de José López y de sus familiares. ¿Y ese dinero crees que era de López o podía ser de De Vido? Ese dinero es de los argentinos. Sí, está bueno. Ese es el dinero de todos los argentinos que, gracias a la cabeza de esta organización, de esta asociación ilícita que fue la expresidente de la nación, lo que hicieron fue estafar al pueblo argentino en una de las estafas más grandes de la historia. Y la realidad es que hoy el pan y el trabajo que faltan en la mesa de los argentinos lo estamos viendo por televisión. Este es un punto muy importante. Con esto cerramos. Esto lo compromete a Cristina Fernández de Kirchner. Directamente. Así es. Diputada, muchas gracias. A ustedes, gracias. Ya vamos a seguir con más de este tema impactante.